El conteo para Mel Rojas Jr. Here's the pitch. Conecta Batazo. The Heat. El corredor de tercero viene para la goma. Señores. Señores. Me voy a poder malo. Me voy a poder malo. Por fin. Por fin. En el 23. Llegó la 23. Frente al equipo. De la serie 23. This is. Licei Times. El equipo que todos quisieron. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ese apoyo, vamos a dispararte, un club, Jorge, el MVP, te esperaba esto, sinceramente, solamente iba a él a competir, iba a él a ayudar a la campañera, las cosas se dieron, ¿a quién le dedica el campeonato y el premio, el MVP? Primera vez a Dios, primera vez a mi familia, después de eso todos mis compañeros, el equipo en sí, todos los fanáticos, a los fanáticos, y nada, vamos a los fanáticos, vamos a los fanáticos, vamos a los fanáticos, vamos a los fanáticos, vengan, 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 vengan. Vengan, vengan. Siempre salgo de terreno nuevo al 100% con una camiseta y, vean, vengan, 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 vengan. ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Veo, 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 veo, 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 veo! ¡Veo, veo, veo, veo! Por último, el capi no te retira. 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 El capi no te retira.